¿Qué onda de ambulantes? El día de hoy vamos a visitar un museo que tal vez no muchos conozcan en la Alameda Central. Estamos hablando del Laboratorio de Arte Alameda. El Laboratorio de Arte Alameda es un espacio donde se exhiben, se documentan, se investigan y se promueven diferentes prácticas artísticas. Una característica que hace diferente este lugar es que se combinan diferentes técnicas artísticas con la utilización de medios tecnológicos para exhibirlas. Y no solo de artistas nacionales, también de artistas internacionales. El laboratorio completa su programación con diversas actividades como son conferencias, conciertos, proyecciones de videos, seminarios o talleres. Cuenta con el Centro de Documentación Priamo Lozada especializado en arte en nuevos medios. Este museo está ubicado en el antiguo convento de San Diego, construido en el siglo XVI, que tiene una oscura historia detrás, ya que este inmueble antiguamente era un convento. Fray Pedro del Monte, de la Orden de los Dieguinos, inició su construcción en 1591, utilizando parte del terreno del tianguis de San Hipólito. Por años el convento fue ocupado por los frayles dieguinos, e incluso el lugar fue utilizado por el santo oficio, ya que justo enfrente de este templo se realizaban las ejecuciones o se castigaban a aquellas personas que eran perseguidas por la santa inquisición. De hecho, cuando vengan a visitar el museo se van a dar cuenta de que justo en la entrada hay una placa que hace conmemoración a estas acciones. Pero la historia oscura de este convento terminó en el año de 1771, ya que para esas fechas se comenzó con la ampliación de la Alameda Central, y esto continuó siendo solamente un templo. Pero eso sí, sufrió algunas modificaciones, ya que su claustro fue construido para realizar la expansión de la explanada que está justo al frente. Posteriormente, los dieguinos fueron expulsados de este sitio y dio un giro completamente diferente, ya que se volvió un lugar de entretenimiento como un teatro o un salón de danza. Como dato curioso, la fachada que vemos data del siglo XX. En 1964, el expresidente Adolfo López Mateos transformó el espacio en la Pinacoteca Nacional. Tal vez te preguntes, ¿qué es una pinacoteca? Pues básicamente un espacio destinado a la conservación y exposición de obras pictóricas. Aquí se exhibían algunas obras virreinales muy importantes. Posteriormente, las 2.000 piezas se mudaron a otro museo de la zona, el conocido Munal, y en este ex convento comenzó la historia de nuestro querido laboratorio de arte Alameda. Actualmente, el museo cuenta con seis salas, el atrio, la nave principal, la capilla de Dolores, el claustro bajo y el coro, además de una sala anexa de construcción reciente. El arte y la tecnología se complementan en todas sus exposiciones. Podrás visitar este museo de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada general tiene un costo de $35 pesos, pero si tienes credencial de maestro, estudiante o adulto mayor, la entrada es completamente gratuita. Además, los domingos la entrada es completamente gratuita para todas las personas. Actualmente podrás conocer dos exposiciones. La primera se llama Escucha profunda, prácticas hacia el mundo al revés, que estará disponible desde el 16 de octubre del 2021 hasta el 13 de febrero de este año. Y la otra exposición que podrás conocer es Tianguis, que igual estará disponible hasta el día 13 de febrero de este año. Como puedes ver, este museo tiene mucho que ofrecernos. A pesar de ser un museo relativamente pequeño, no te va a dejar de sorprender por su contenido tal vez un poco diferente al de otros museos convencionales, ya que esta combinación de técnicas artísticas y medios de exhibición tecnológicos te va a dar una perspectiva completamente diferente. Te invitamos a que vengas y lo conozcas. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Además, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que sigan conociendo más museos interesantes como este, lugares que tal vez no conocían en la ciudad, pueblos mágicos y mucho, mucho más. ¡Hasta la próxima!